Vecinos del fraccionamiento Lomas de San Martín y la delegación Sanchez Taboada solicitan la intervención de autoridades municipales debido a que habitantes del lugar tiran basura en la vía pública por no pagar las cuotas de recolección e incluso ocasionaron el derrumbe de un pequeño cerro de tierra sobre la calle. La señora Marisa, una de las habitantes de la calle San Gaspar, explicó que los vecinos de la unidad habitacional asentada en el lugar tiran basura en las inmediaciones o cañones debido a que deben de pagar 60 pesos por el servicio de recolección sin que ninguna autoridad lo sancione. El fraccionamiento sí, pero nosotros los de esta parte no, no nos cobra. Ah, ok. Ahora, esta gente que no paga a veces su basura es la que bota la basura en cualquier parte, ¿no? Ajá, las que no pagan, las que pagan creo, son las que vienen a tirar. Relató que hace tres meses uno de los cerreros que habitan en el fraccionamiento y quien está construyendo su vivienda, llegó con una maquinaria, tomó tierra de un montículo y dejó los restos sobre la vía pública sin que ninguna autoridad lo sancione o retire los escombros. Semanas ya. Ok. ¿Y fue una máquina que vino y sacó la tierra y ya la dejó? Sí, vino una máquina y yo miré cuando estuve sacando la tierra, miré personas ahí, pero nunca imaginé que la dejaran. La persona que estuvo ahí se fue y dejó todo tirado. La quejosa, junto a otras vecinas que prefirieron no exponerse públicamente, indicaron que ninguna autoridad ha evitado el constante deslave del cerro que tienen a sus espaldas y que en temporada de lluvias ocasiona afectaciones a sus propiedades. El cerro de atrás de estas casas se deslava, el agua pasa por todos lados y no. De hecho eso ya creo que ya no lo arreglaron porque hay gente que se movió para eso, pero no, supuestamente ya compramos, ya nosotros tendríamos que ver cómo hacerlo. Pero les cae el agua de ahí atrás, ¿no? Que es el problema. Sí, del cerro. En Tijuana, reportó Sonia Deanda para UTV Unirradio Informa.